¡Hola a todos! Estamos una semana más aquí en Cocina con Alvaro, vamos a hacer una receta muy antigua, muy típica de Jaén, que son los andrajos, los andrajos con bacalaos. Para esta receta le vamos a dar una vuelta de ojo, vamos a hacerla un poquito más moderna. Lo que se trata de hacer es un caldo de andrajo típico, pero luego lo vamos a hacer el bacalao de otra manera, para juntarlo luego con el caldo. Los ingredientes que vamos a utilizar son estos, ¿De acuerdo? Para nuestro sofrito, ajo y cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, tomate deliturado, especias, que aquí he puesto tomillo, orégano y comino, pimentón dulce en este caso, mojaremos con vino blanco después, azafrán, laurel y hierba buena al final. Bien, para nuestro bacalao, ¿de acuerdo? El bacalao que le vamos a agregar, vamos a hacer una abrandada de bacalao, ¿vale? Una abrandada con nuestro toque. Muy fácil, vamos a hacer ajo, bacalao del migado, oblea de empanadilla, de la de siempre, ¿vale? Con esto va a ser nuestra masa, nuestra masa de andrajo, ¿vale? Leche, pimienta, aceite y sal. Solamente estos ingredientes, ¿de acuerdo? Para hacer esta receta, muy típica, ¿de acuerdo? Muy típica nuestra, muy típica de Jaén. Bien, nosotros lo haremos de tal manera de que sea un poquito, un poquito, un poquito más moderna, ¿bien? Pero al final esa voz será siempre, siempre, el auténtico de andrajo, ¿de acuerdo? Dejadme que ponga todo en marcha y voladme uno un poquito. Bueno, vamos a empezar a hacer el sofrito, ¿de acuerdo? Tiene que ser un sofrito lentamente, que se vaya haciendo poco a poco, ¿de acuerdo? Con todas las problemas que tenemos. No queremos que, no tenemos prisa ninguna, así que vamos a hacerlo muy lentamente, ¿bien? Bien, ¿de acuerdo? Vamos echando nuestro ajo y la cebolla. Dejamos que sufría un poco, dejamos que sufría un poco el ajo. Agregamos una pizca de sal, si no me gusta estar a donde voy ya, un poco de sal y luego tengamos que restificar algo, ¿de acuerdo? Bien. Aragamos el pimiento rojo, pimiento verde, vamos a dejar que esto reduzca más o menos a la mitad vamos a ir haciendo la abrandada mientras tanto vamos a cambiar el sufrido de gas como no tenemos prisa para que siga haciendo sufrido allí colocamos que vaya sufriendo y ponemos esta sartén para hacer la abrandada bien aceite no tengan miedo a echar aceite porque luego todo esto lo vamos a triturar y este aceite hará que emulsione con la leche y con el bacalajos ahora damos una vuelta en otro sufrido y aquí se está haciendo un poquito lindo, que no tenemos prisa en esta sartén vamos a ir echando el ajo picado un ajo entero si os gusta con más ajo le podéis echar más ajo si queréis ¿de acuerdo? yo con la cantidad de bacalao que tengo creo que con este es suficiente ya está empezando el ajo a bailar bien creéis una cosa este bacalao que yo tengo es un bacalao de salado lo he tenido dos días más o menos este tamaño de lomo lo tengo más guardado y también lo he helado dos o tres veces al día bien si no tenéis bacalao de este no importa puede ser bacalao helado, bacalao fresco también puede ser recordad que va a ser para la granada que tampoco es importante que le deis esa gosadina que tiene el bacalao si está mucho ¿de acuerdo? bien le echamos el bacalao esperamos un poquito más que el ajo dure ligeramente lo que se lo ponemos ya se nota que estaba un poquillo tenía un poquito de agua por eso está saltando dame un poco de fuego de momento no añadáis sal mucha sal ni al sofrito ni a este bacalao ¿de acuerdo? porque luego es importante rectificar cuando vayamos terminando porque siempre el bacalao suelta bastante sal que la hayamos desalado muy bien ¿vale? ahí ya tenemos el bacalao quitándose un poco le damos otra vuelta a este sofrito ya lo cogiendo algo más de calor y vamos a echarle leche ¿de acuerdo? dejamos que vaya hirviendo hasta que vaya reduciendo un poco la leche ¿de acuerdo? se va espesando un poquito la leche hasta que hagan no fijáis en el aceite que el aceite no pasa nada porque tenga tanto ¿vale? ya veréis luego como se queda cuando trituramos una vez hecho le ha mandado un golpe de pimienta así de acuerdo dejadme terminar el estado de elaboración ¿de acuerdo? voy a decir lo que voy a hacer el bacalao se tiene que espesar digamos tiene que hacer como una pequeña salsa con la leche ¿bien? una vez que esto esté hecho vamos a darle un golpe de pimienta ¿bien? quedando una masa homogénea para luego rellenar nuestra empanadilla el sustito ¿qué vamos a hacer a continuación? en la que le echaremos el pimentón mojaremos con el vino blanco dejaremos que reduzca otro poco le echaremos el tomate dejaremos que se fríe para que reduzca otro poquito más y lo sacaremos ¿vale? volvemos en un minuto pero lo dejamos con un consejo a nivel de su televisor ¿de acuerdo? no tratamos con clientes tratamos con personas no camuflamos nada nos gusta ser transparentes nos gusta captar emociones no almacenamos recuerdos almacenamos ilusiones la casualidad no existe estamos deseando conocerte mitrán no mentre las casas trajan aworkers ganas pod las casas no pero no sobre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.